Los jugadores prefieren estar en Cuapa antes de pasar a formar parte de otro cuadro en el mercado de fichajes. Esa fue la situación de Rodrigo Aguirre, pues de acuerdo con la información compartida por el medio telediario, Aguirre se negó a jugar con Santos Laguna después de que ya tenía firmado un contrato, pero no lo quiso cumplir y se desprendió de rayados con el fin de arribar a América. Tomemos en cuenta que el uruguayo ya sonaba para hacer refuerzo de los laguneros, pero no lograron convencerlo. También es importante recordar que en Monterrey quedaron resentidos con Aguirre, por lo menos en lo que respecta a la prensa y afición, por su bajo rendimiento al marcar goles y especialmente por la forma de marcharse, puesto que no dejó una ganancia resaltable en la Sultana del Norte comparada a la cantidad de dinero que costó desde Mecaxa. La versión periodística apunta a un acto que bien podría ser considerado como una falta ética, pues faltar a un contrato firmado no es normal cuando se habla de mercados, por lo que es posible que la información compartida no sea correcta, pues en este caso las instituciones habrían tenido que interponerse para defender sus intereses. Tal como se mencionó, Aguirre no salió bien visto de Monterrey, a lo que se le puede agregar que la comunicación en la Sultana del Norte suele exagerar en algunos de sus dichos. Es posible que solo hubiera un precuerdo para su fichaje y fuera ese documento el que no se respetó para que Rodrigo partiera a América en lugar de ser parte de la reestructuración en Santos. ¿Habrá problemas entre América y Santos Laguna? A nivel de instituciones, América y Santos Laguna suelen tener una muy buena relación, la cual permite que las águilas se hagan frecuentemente de las estrellas de los guerreros, así que a ninguna de las partes le conviene tener problemas por un futbolista como Rodrigo Aguirre, que no aporta tanto. Por último, José Juan Macías se lesiona por primera vez en la comarca. Santos Laguna lo confirma. El delantero no disputó el partido ante Atlas del pasado martes. Santos Laguna ha emitido un comunicado oficial en el que informa sobre el estado de salud de dos de sus jugadores clave, José Juan Macías e Ismael Govea, tras las evaluaciones médicas realizadas recientemente. El equipo médico del club ha proporcionado detalles sobre las lesiones que ambos futbolistas sufrieron y el impacto que esto tendrá en su desempeño en el corto plazo. El delantero José Juan Macías ha sido diagnosticado con una lesión muscular de grado 1 en el soleo de la pierna derecha. Esta lesión ha resultado en un dolor significativo y en la imposibilidad de realizar movimientos con normalidad, lo que ha impedido que Macías participe en el reciente encuentro contra el Atlas de Guadalajara. Además, la lesión ha afectado su capacidad para entrenar adecuadamente el pasado jueves, generando una preocupación adicional para el cuerpo técnico del equipo. De acuerdo con la evaluación médica, se estima que José Juan Macías necesitará un periodo de recuperación de aproximadamente 21 días antes de que pueda volver a estar en condiciones óptimas para regresar a la competencia. Por otro lado, el defensor Ismael Govea ha sido sometido a una evaluación que reveló una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Esta lesión también ha provocado un dolor considerable y limitaciones en su capacidad para desempeñarse en el campo. Según el comunicado del club, el tiempo estimado de recuperación para Ismael Govea es de aproximadamente 14 días. La lesión ha impedido que Govea se una a los entrenamientos regulares y ha generado inquietud sobre su disponibilidad para los próximos partidos. La ausencia de ambos jugadores representa un desafío considerable para Santos Laguna, que ya enfrenta una serie de partidos cruciales en las próximas semanas. Además, la falta de Macías, quien es un delantero esencial en el esquema táctico del equipo, y Govea, una pieza fundamental que habría aparecido como titular en la defensa durante el arranque del torneo, pone a prueba la capacidad del club para mantener un rendimiento competitivo en sus próximos compromisos. Las recuperaciones de Macías y Govea serán monitoreadas de cerca por el cuerpo técnico y médico del club, que espera contar con su regreso lo antes posible para reforzar el equipo en esta etapa decisiva de la temporada. ¿Quién sería el delantero titular de Santos Laguna vs Tigres? Ante la ausencia de José Juan Macías, Ignacio Ambriz podría optar por dar la oportunidad a Santiago Muñoz o Antonio El Chocolo Sano, quien ya debutó ante el Atlas. Además de los dos ya mencionados, se encuentra el nombre de Tajiel Jiménez, quien apareció como titular ante el Atlas. Nacho Ambriz revela por qué Jairo Moreno no fue fichado por Santos. El técnico santista estuvo en Fútbol al Día para hablar de diversos temas relacionados a Santos. Ignacio Ambriz, técnico de Santos Laguna, reveló los detalles sobre lo sucedido con Jairo Moreno, quien estuvo cerca de convertirse en refuerzo del equipo. En entrevista exclusiva para el programa Fútbol al Día, Ambriz compartió las complicaciones que surgieron en el proceso de negociación y cómo finalmente se frustró el fichaje del jugador colombiano. La negociación estaba avanzada, yo hablé con él como siempre lo hago, explicó Ambriz, subrayando que el diálogo inicial con Moreno fue positivo y que el acuerdo parecía cercano. Sin embargo, detalló que hubo un problema de comunicación que complicó todo el proceso. Me dijo que llegaba un lunes, pero un papel que tuvo que firmar no se firmó, él se adelanta. Fue un error de comunicación, lo esperan en el aeropuerto para medio presentarlo sin haber un arreglo, añadió. Ambriz también aclaró los rumores sobre la condición, física de Moreno. No estaba lesionado, no hizo exámenes médicos, simplemente no llegaron a un acuerdo y se tuvo que regresar. Esto desmiente cualquier especulación sobre problemas médicos que pudieran haber impedido el fichaje, versión que fue manejada por diversos periodistas. El técnico de Santos Laguna lamentó no haber podido concretar la incorporación del colombiano a quien consideraba una pieza clave para el equipo. Si era alguien que yo les había pedido porque lo conozco, sentía yo que era un tipo que podría ayudarme en tres posiciones, como lo hizo León, de lateral y volante por izquierda y además como un segundo con tensión. Lastimosamente no se llegó a un acuerdo, dijo. Cabe recordar que Jairo Moreno estuvo muy cerca de unirse a Santos Laguna y llegó a Torrión, donde fue recibido por el personal de los guerreros. Sin embargo, debido a las complicaciones mencionadas por Ambriz, el fichaje no se concretó y Moreno abandonó rápidamente la región. De momento, Nacho Ambriz continúa la espera de otro extremo, pues si bien se han destapado los nombres de Fran Villalba y Antonio El Choco Lozano, el nombre del volante se mantiene en el anonimato. Santos arranca la apertura 2024 este viernes. Los guerreros del Santos Laguna arrancan su participación en la apertura 2024 este viernes, cuando visitarán a los camoteros del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Los laguneros buscan arrancar con los tres puntos, pues en los últimos torneos la cosecha de unidades no ha sido la esperada, por lo que en el seno de la institución verde y blanca existe un interés muy fuerte por conseguir victorias que le permitan al equipo posicionarse en un buen lugar en la TAP. Por otro lado, Nacho Ambriz revela cuándo llegará a Fran Villalba a Torrión. El técnico de Santos estuvo en el fútbol al día para hablar de lo que será la apertura 2024 para Santos. Ignacio Ambriz, técnico de Santos Laguna, confirmó oficialmente la llegada del volante español Fran Villalba como refuerzo para el torneo de apertura y la Leeds Cup 2024, expresando su esperanza de contar con el equipo completo para la próxima semana. En una entrevista para Fútbol al Día, Ambriz detalló que aún faltan por llegar algunos refuerzos cruciales, específicamente un centro delantero y un extremo, y mostró su optimismo sobre la incorporación de estos jugadores. Villalba ya está, llega el viernes, mencionó Ambriz añadiendo que el equipo está en la búsqueda de otro extremo que podría concretarse la semana entrante. «Pareciera que todo está mal, pero pido tranquilidad. Soy yo quien debe estar tranquilo», subrayó el técnico mostrando su confianza en el proceso de reforzamiento del equipo. Ambriz destacó las cualidades de Fran Villalba, explicando que el volante puede jugar por la izquierda pierna cambiada y que tiene una buena capacidad para moverse entre líneas. «Me gusta que aporten también en otra posición, hay para sacarle provecho», agregó subrayando la versatilidad del jugador español. Al ser cuestionado sobre si está conforme con los refuerzos que han llegado hasta ahora, Ambriz compartió su perspectiva adquirida en Europa sobre la selección de jugadores. «Si algo me enseñó Europa es que debo escoger nombres. La directiva muestra opciones, pero a veces no se puede la opción A, luego la B y así, en cada puesto hay opciones», explicó, indicando que la selección de jugadores es un proceso complejo que a veces no concluye con éxito. En relación al delantero Rodrigo Aguirre, Ambriz explicó que su llegada a Santos Laguna estuvo muy cerca de concretarse, pero surgieron complicaciones externas y otros equipos se involucraron en las negociaciones. «Tener jugadores a la fuerza nunca me ha gustado», sentenció Ambriz resaltando la importancia de contar con jugadores comprometidos y con verdadero interés en unirse al equipo. El técnico también mencionó sus conversaciones con jugadores como Aguirre y Jairo, señalando que le gusta hablar primero con los jugadores para conocer su interés antes de que inicien las negociaciones formales. «Me gusta preguntar antes con el jugador para saber su interés, luego las negociaciones empiezan y a veces no hay arreglos. No me meto en la parte económica, se caen negociaciones», detalló, mostrando su enfoque en la parte humana y deportiva del proceso de selección de refuerzos. La llegada de Fran Villalba y la búsqueda de más refuerzos reflejan la estrategia de Santos Laguna para fortalecer su plantilla de cara a los próximos torneos, bajo la dirección de un técnico experimentado que busca mantener la calma y la confianza en el proceso de construcción de un equipo competitivo. ¿Qué equipo rechazó Rodrigo Aguirre? Esto le ofrecía a cada uno. La novela de Rodrigo Aguirre con el Monterrey continúa, pues el futbolista no quiere salir del equipo y el club busca deshacerse del jugador. En total, ya son cuatro equipos los que buscaron fichar al delantero uruguayo, pero este los rechazó al no ser atractivo a la oferta, pese a que le ofrecían el mismo sueldo o incluso más de lo que ganan rayados. Durante el programa de RG La Deportiva Fútbol al Día Radio, Diego Armando Medina dio a conocer quiénes son los cuatro equipos que rechazó Rodrigo Aguirre y lo que le ofrecía a cada uno. ¿Qué equipo rechazó Rodrigo Aguirre? Diego Medina comenzó desde el principio. El primer club interesado en Rodrigo Aguirre fue Santos Laguna, quien estuvo cerca de ficharlo, pero al final decidió decirles que no. Santos Laguna le ofrecía el mismo sueldo que el Monterrey y un año más de contrato que lo que tiene en Monterrey, o sea dos años. Les dijo que sí y a la mera hora les dijo que mejor no, primer rechazo. Y eso que Ambris lo buscó porque lo quería desde que estaba en Toluca. El locutor de RG La Deportiva continuó con Pachuca, quienes querían un préstamo con opción a compra. Después Pachuca le pagaba el mismo sueldo en préstamo por un año y si jugaba ciertos minutos lo compraban, pero rechazó. Medina siguió con Bravos, quienes incluso buscaron pagarle más que el Monterrey y con dos años de contrato, pero Aguirre también lo rechazó. Juárez le ofrecía más sueldo, 30% más de lo que está ganando ahorita y un contrato de dos años, y le dijo que no a Juárez. Por último, el Club América fue el que intentó fichar al delantero uruguayo. Todo estaba arreglado, incluso el representante ya había viajado a Ciudad de México, pero decidió pedir más dinero y un contrato más largo, cosa que las águilas rechazaron. Al último llegó el América y le ofreció el mismo sueldo, un año de contrato que es lo que le queda en Monterrey. Su representante viaja a Ciudad de México el domingo en la noche y ayer lunes se cae la negociación porque buscaban dos años y el sueldo que ofrecía Juárez, pero el América les dijo que no. Al finalizar, Diego Medina dio a conocer el plan que tiene Rodrigo Aguirre y su representante. El plan es que el Monterrey lo rescinda, le pague el contrato y que se vaya gratis a otro equipo, y con esto recibir un sueldo mayor porque llegaría gratis. Por otro lado, la Asamblea de Dueños da plazo a Jaime Lozano para rendir cuentas tras eliminación en Copa América. El futuro de Jaime Lozano se encuentra en una pausa, luego de que la Asamblea de Dueños de la Liga MX determinó las decisiones sobre lo ocurrido tras la eliminación en la Copa América 2024. En la primera Asamblea Ordinaria de los Dueños de los Equipos de la Liga MX, se confirmó que el periodo del entrenador de la selección mexicana será evaluado hasta que entregue su informe específico. ¿Cuándo se dará el informe de Jaime Lozano? En un comunicado, la Asamblea de Dueños dio a conocer que se tendrá un plazo de dos semanas para que el seleccionador mexicano pueda dar detalles de lo ocurrido tras la eliminación de la Copa América 2024 en fase de grupos. En este reporte se determinará su futuro a través de la evaluación de Duilio Davino y de Ibar Cisniega. Se representó un reporte preliminar de la participación de la selección nacional en la Copa América, quedando pendiente el reporte final de nuestro director técnico Jaime Lozano, con base en el cual la dirección de selecciones nacionales, encabezada por Duilio Davino junto con Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, definirán las acciones pertinentes para seguir preparando nuestra selección rumbo al 2026, se lee en el reporte. Además, se confirmó que se mantiene el Plan de Desarrollo Élite 2030-2034, el cual fue presentado de cara a la Copa América, además del Plan de Seguimiento 365 con seleccionados nacionales. Cabe mencionar que no se menciona el tema de una salida del entrenador de cara a la Copa del Mundo 2026 o la incorporación de personajes como Javier Aguirre como asesor del cuerpo técnico de la selección. ¿Qué otros temas se tocaron en la Asamblea de Dueños? Después de la junta que se realizó en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la Asamblea dio a conocer que se tocaron otros cinco puntos de relevancia para el fútbol mexicano. En primera instancia se apunta a la autonomía de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana, el cual tendrá una nueva estructura que entrará en funciones a partir de junio de 2025. El objetivo es fortalecer la operación de la Comisión de Árbitros y mejorar el trabajo en cancha de las y los árbitros, se lee. Además de la centralización del VAR en la Liga MX, el cual comenzará en enero del 2025. Además se podrá usar en la Liga MX Femenil a partir de junio del 2025, al igual que la aprobación del calendario del segundo semestre del 2024, mismo que quedó aprobado incluyendo la participación de la LixCop. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!